bienvenido gente linda como están hoy vamos a hacer muffin de chocolate que la verdad esta receta le va súper encantar son unos muffin muy húmedos por dentro y muy deliciosos la verdad que es una receta súper pero súper fácil te voy a enseñar de la manera más fácil que puedes prepararlo si también te va a servir para que le puedes decorar con chantilly o con buttercream sí y ahora sí sin más vueltas empezamos con la elaboración en un recipiente vamos a agregarle la leche a temperatura ambiente estamos agregando 255 mililitros de leche y le vamos a agregar 10 mililitros de zumo de limón o de vinagre blanco esto va a ser a que corte la leche para que nuestro bizcochuelo no se desmorone y quede bien firme lo vamos a dejar por 10 minutos y así es como tiene que dar como pueden ver en la espátula se cuajó y ahí mismo le vamos a agregar dos huevos que también tienen que estar a temperatura ambiente y con un batidor a mano vamos a batir hasta que los huevos se disuelvan totalmente si quieres utilizar la batidora puedes hacerlo no hay ningún problema en este caso para que vean que también se puede hacer con un batidor a mano yo le estoy enseñando este paso si amigos si no estás suscrito al canal suscríbete activa la campanita para que te entere los días que subo vídeo y una vez que hemos terminado de integrar bien los huevos vamos a tamizar 200 gramos de harina común de todo uso estoy utilizando el de tres ceros también puedes utilizar el de cuatro ceros vamos a tamizarlo para que no quede ni un grumito en la preparación es muy importante este paso también ahí mismo vamos a tamizar 40 gramos de cacao amargo o semi amargo no en este caso no puedes utilizar el chocolate donde hacemos la chocolatada ese polvito no en este caso vamos a utilizar el cacao amargo o el semi amargo así para que nos quede bizcochuelo selva negra el original también vamos a tamizar el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio si una vez que hemos tamizado vamos a agregarle también una pizquita de sal y vamos a mezclar muy bien estos ingredientes hasta que los secos se integran con los líquidos si de esta manera acá abajo en la cajita de descripción te voy a dejar las cantidades exactas de cada ingrediente si una vez que hemos terminado de integrar bien los secos con los líquidos así como tiene que dar no tiene que quedar ni un grumito si entonces ahí mismo le vamos a agregar 180 mililitros de aceite estoy utilizando aceite de girasol vamos a mezclarlo muy bien hasta llegar a este punto y ahora vamos a agregarle 235 gramos de azúcar y también una cucharada de esencia de vainilla si es muy importante hacer este paso en el momento de mezclar si les queda unos cristalitos de azúcar no pasa nada porque eso va a hacer a que nos dé una humedad a nuestro bizcochuelo van a ver que le va a encantar mucho esta receta prepárenlo amigos que te va a encantar no es tan similar al bizcochuelo de chocolate es más húmedo y más rico si vamos a mezclarlo muy bien así de esta manera como le dije pueden utilizar el batidor a mano también la batidora eléctrica sí y así es como nos tiene que dar esta preparación no es muy espesa es un poco líquida así es como les tiene que quedar yo que tengo un molde que es de para mafis sí que como pueden ver en el vídeo estoy colocando los perutines que si me preguntan lo pueden conseguir en el cotillón o también en las tiendas en de las papeleras sí entonces lo que estoy haciendo acá estoy acomodando los perutines si me preguntan también si lo emante que el molde no no es necesario así que no se hagan problema bueno una vez que he terminado de colocar en los perutines en el molde lo que hice para hacer más fácil de agregar la mezcla en los perutines lo que hice fue agregarle en una jarrita sí y entonces lo que voy a hacer es agregarle solamente hasta la mitad no lo voy a llenar o sea hasta hasta el final de los perutines porque porque como tiene polvo de hornear va a inflar y si le agregamos de más se va a desmoronar por todos lados sí así como pueden ver en el vídeo de a poquito hasta la mitad yo me estoy ayudando de una espátula porque si no se me va a manchar todo el molde sí con paciencia que le va a salir amigos si no te suscribirte al canal te invito a que te suscribas también activa la campanita para que diariamente entenderá los días que subo vídeo a eso me refería que vamos a agregar la mezcla delicadamente porque si no se le va a manchar como se me manchó a mí sí una vez que hemos terminado de agregar la mezcla 15 minutos antes de mandarla al horno lo que tenemos que hacer es precalentar el horno si por 20 minutos a 200 grados luego una vez que pasaron los 20 minutos y el horno ya está caliente lo vamos a mandar a horno por 15 minutos se me entendió por 15 minutos o 10 minutos eso depende de cada horno en mi caso pasaron 15 minutos a 200 grados y miren cómo salieron estos muffins como levantaron por eso les dije que no es necesario agregarle hasta el final si ustedes tienen que agregarle hasta la mitad del pirutín porque como tiene polvo de hornear y bicarbonato de sodio suele inflar un montón entonces como pueden ver pinche con un cuchillo y sale limpio es porque ya está lo vamos a dejar enfriar totalmente así poder decorarlo o ustedes también lo pueden comer así como está que también es muy delicioso pero si ustedes quieren decorarlo eso ya es a su gusto si bueno así es como me quedaron y ahora lo que voy a hacer es decorarlo con chantilly o también ustedes lo pueden decorar con buttercream o también pueden hacer un huequito en el centro y rellenarlo de dulce de leche o de ganache lo que ustedes quieran que la verdad es una delicia como pueden ver lo dejé enfriar y lo mandé a la heladera hasta el día siguiente y la verdad que se concentra más los sabores más rico y ahora sí lo que voy a hacer es decorarlo yo que tengo crema chantilly que le agregué un poco de colorante color naranja y quiero tener un color naranja bebé así que lo que voy a hacer es colocarlo en la manga y vamos a hacer la decoración que ustedes quieran si yo le estoy haciendo un rocetón y por último para hacerle más más lindo voy a agregarle unas granas de colores pero eso ya es a gusto y miren cómo nos queda este muffin que ustedes lo pueden hacer para eventos o para fiestas infantiles que la verdad que quedan muy lindos y así voy a terminar de decorar con todos los muffins de chocolate acá en mi canal también tengo un muffin de vainilla si te gustó la receta ya saben amigos suscríbete a mi canal regálame un super like compartir mis vídeos con tus amistades y familiares nos vemos en un próximo vídeo chao chao